Y gracias por participar de este evento. Hoy es otro día muy especial para la institución. Me enorgullece ofrecer a ustedes esta reseña que recoge la historia del club en toda su dimensión. La rica historia de un grande, plasmada en un libro que debo decir ha sido elaborado de manera fantástica y contiene un desarrollo como pocos de su especie. Por eso, debo felicitar por este logro tan impresionante a Regina Cuches, Franco Cintrones, quienes acuerdan a la colaboración de Verónica Ersan y Florencia Aguilés. Hoy no estamos celebrando un cumpleaños argentino. Estamos presentando su historia viviente al cabo de 100 años de ininterrumpida gloria. Pensamos que era importante captar la atención de nuestra gente, el amor por sus colores y el sentido de pertenencia, cosa que es cada vez más difícil. Las tecnologías y las redes sociales nos unen y nos separan a la vez. Acortan las distancias de muchos virtuales, aunque también nos alejan de otros tantos reales. Nunca había sido tan difícil captar y mantener la atención de las personas, ni tan fácil dejar de prestarla. Este libro cambia radicalmente esa visión. Nos ubica en esa corta ventana de tiempo y pone nuestro radar sobre la vida de la institución y realmente nos sorprende. Allí encontrarán los hechos más sobresalientes y toda clase de anécdotas que en el transcurso del tiempo argentino construyó con el fervor de su gente. Miles de héroes anónimos que con el paso del tiempo dejaron mucho de lo suyo para hacer de argentinos su historia y lo que es hoy un grande, un ejemplo de utilidad y de permanente crecimiento. Los que en estos momentos nos encontramos circunstancialmente al frente de la institución, seguimos los pasos de aquellos visionarios que nos dieron vida y tratamos de mantenerlo en lo alto, más resplandeciente que nunca. Es lo mejor que podemos hacer para homenajearlo. Darle forma de club a los anhelos pasará a integrar la historia grande de argentino y será la proyección para llevarlo aún más adelante por muchísimos años más de gloria que refuerza cada día toda la comunidad albiceleste que no retasea esfuerzo alguno para observar nuestros colores en lo más alto de la consideración como institución. Muchas gracias. Gracias. Gracias.